Flores silvestres del campo y agua de la aguna clara Que así tengo comparado los colores de tu cara Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras te felicirías Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras te felicirías Tengo celos de las flores y el espejo en que te miras El peiné con que te peinas y del aire que respiras Y del aire que respiras Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras te felicirías Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras te felicirías Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras te felicirías Rosa María, Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras te felicirías Rosa María, Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras te felicirías Rosa María, Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras te felicirías Rosa María, Rosa María, Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras te felicirías Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras te felicería Rosa María, Rosa María, si tú me quisieras te felicería Rosa María, Rosa María, María, María La, 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 la Don't stop my guy